El pasado viernes la Universidad Eclesiástica de San Damaso celebró la festividad litúrgica de Santo Tomás de Aquino. El alba magna del seminario conciliar acogió un acto académico presidido por el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, que tuvo como eje central las experiencias religiosas postmodernas y la antropología cristiana. Osoro también presidió una eucaristía en la capilla del seminario donde invitó a los presentes en la celebración a hacer lo que haría cualquier cristiano, seguir el ejemplo de Santo Tomás, que abrió las puertas a los demás buscando la verdad que solo es posible con la existencia de Dios. Anunciar, confiar y acoger. Yo por mi parte quisiera evocar a Santo Tomás que vivió con esa actitud fundamental que tiene que tener todo ser humano, buscar la verdad y entregársela a los demás también. Y es lo que nos invita a hacer a todos nosotros desde una acogida. El Señor nos invita a abrir nuestras puertas a todos, a acoger a todos los hombres. A ir de búsqueda de todos. No nos podemos conformar con los que están ya a nuestro lado. Pensar en la verdad, pensar en la verdad que necesita más el hombre. En la sabiduría que tiene que llenar la vida y el corazón del hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!